La Asamblea Nacional aprobó en unanimidad la creación de un registro de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Para conocer detalles de cómo esta herramienta permitirá alejar a los depredadores sexuales de menores de edad en entornos educativos, culturales y de recreación, nos acompaña esta tarde la asambleísta Lourdes Cuesta, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros en Vecinos en TV. Asambleísta, muchísimas gracias. Cuéntenos de qué se trata este proyecto, esta ley aprobada el día de ayer. ¿Cuál es el objetivo? Muchas gracias, Valeria. Un saludo a todos quienes nos sintonizan hoy a nivel nacional. Bueno, creo que es un gran avance en la protección y la prevención, sobre todo para poder cuidar a los más pequeños. Yo soy madre y pienso cuando a mi chiquito le toque ir a la escuela, a la academia de fútbol, a esos espacios en donde muchas veces cumplen actividades extracurriculares, quiero tener la seguridad de que quien va a estar a cargo de su educación, de su diversión incluso, no sea una persona que ha cometido ya delitos de índole sexual contra niños, niñas y adolescentes. Sin duda es una ley que nos da muchísima tranquilidad a los padres de familia, pero ¿qué cifras, qué tan alarmantes son esas cifras que llevaron a la búsqueda y aprobación de esta ley? Bueno, en realidad no existen cifras unificadas a nivel nacional sobre todos los casos de abuso sexual que han existido contra los más pequeños. Unos maneja la fiscalía, otros maneja el Consejo de la Judicatura y de hecho hay muchos casos que ni siquiera se denuncian. Yo por eso sí quiero hacer un llamado a todas esas madres, a los padres, a decir no permitamos jamás que nos callen. En el momento que veamos que nuestros niños se sienten incómodos, molestos, ante la presencia de alguien en algún lugar, es porque algo está pasando, algo está sucediendo. No es por malcriado, por caprichos, prendamos las alertas inmediatamente. Incluso hay ciertos datos de la fiscalía que realmente yo creo que son pocos en realidad porque hay muchísimos casos que no son denunciados y dicen que el 74% de estos abusos son cometidos por docentes, el 21% por estudiantes, el 4% incluso por personal administrativo o de limpieza. Realmente son cifras que justifican sobremanera el hecho de haber aprobado esta ley que era emergente para nuestro país. Valeria, hablando de eso en el ámbito educativo, no estamos teniendo en cuenta otros sitios en donde hemos visto, por ejemplo, academias de ballet, cursos vacacionales y demás en donde no se tienen, como decía hace un momento, cifras exactas. ¿Qué buscamos con la ley REVAS, como le hemos llamado, que es este Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales? Que toda persona que quiera trabajar cerca de niños, niñas, de adolescentes e incluso prestar sus servicios como voluntario, deba presentar un certificado. Muy bien. Este certificado que va a emitir el Ministerio de Gobierno de forma gratuita, quiere decir que esta persona no está inhabilitada, es decir, que no tiene prohibición para estar en estos espacios cercanos. Algo parecido al récord policial. Algo parecido al récord policial. Lo que pasa es que en nuestro país para solicitar un trabajo o para acceder a un trabajo ya no se puede pedir el récord policial. En este caso hemos creado este certificado como obligatorio. Entonces, si yo mañana quiero trabajar de niñera en su casa, Valeria, yo deberé presentarle mi certificado de no estar inhabilitada. Usted como madre tendrá absoluto derecho de decir, para trabajar conmigo cerca de mis hijos, presénteme su certificado. Ah, perfecto. Y las personas que estén interesadas justamente en trabajar en este tipo de áreas, que estén cercanas a nuestros niños, ¿cuál es el procedimiento que deben realizar? Bueno, una vez que esté aprobada por el Ejecutivo la ley, por el Presidente de la República, porque ayer lo aprobamos en la Asamblea, en 30 días más el Presidente dará la orden de que se publique en el registro oficial y el Ministerio de Gobierno tendrá que crear este sistema. Entonces, cualquier persona que quiera trabajar en este tipo de ámbito se acercará al Ministerio de Gobierno a pedir su certificado de no estar inhabilitado. Asambleisa, me está llegando una pregunta que le están haciendo a nuestra sala de redacción. Si todo profesor de ahora en adelante tiene la obligación de presentar este requisito. Así es, todos los profesores, y no hablemos solamente de los profesores, quien atiende el bar escolar, el conserje de la escuela, quien va a manejar la buceta escolar, el personal administrativo de una institución educativa, todos aquellos deberán presentar el certificado. Si no lo hacen, quien está a cargo de reclutar personal, de mantener este tipo de controles, va a tener consecuencias que pueden ir desde el despido a la destitución. La pregunta, ¿va a haber entonces algún tipo de control a las instituciones, a los cursos vacacionales, a todos los lugares donde acudan nuestros niños? ¿Va a haber un control y se va a sancionar quienes no exijan este requisito? Por supuesto que sí, porque es obligación para quien trabaja con niños y va a contratar personal, pedir como requisito, así como nos piden el currículum, la cédula y demás, el certificado. Por ejemplo, usted menciona las colonias vacacionales. Ahora terminamos vacaciones en la sierra y ya mismo comienzan en la costa. Y hay un montón de colonias vacacionales. Para poder obtener en el municipio el permiso de funcionamiento, quien se va a poner una academia o una colonia vacacional, debe presentar su certificado de no encontrarse inhabilitado. Si es que no lo hace, simplemente no se le da el permiso. O, si no requiere a las personas que van a colaborar en esa colonia vacacional el certificado, también se le puede suspender el permiso. Entonces, hemos estado tratando de que al menos en los espacios donde están los pequeños, tengamos la garantía, la seguridad y la tranquilidad de que alguien que ya cometió ese tipo de delitos no va a estar cerca de ellos. Por supuesto. Me parece excelente esta iniciativa. Felicitaciones por haber logrado la aplicación, la aprobación de esta ley, que sin duda aporta muchísimo a la seguridad de nuestros niños. Y una recomendación, porque muchas madres de familia nos están viendo en este momento, es de hoy en adelante, una vez que se publique en el registro oficial, exijan el lugar donde están sus niños. Qué importante. Pregúntenle al rector del colegio, pregúntenle al profesor, tiene su certificado de no estar inhabilitado, seamos parte de la colaboración para evitar que nuestros niños sean dañados. Asambleísta, muchísimas gracias por haber...